Funcionamiento y puesta en marcha de la trabadora Elite Modelo TR3. La Elite Modelo TR3 nos permite el triscado de sierra de cinta para carpintería con un ancho de 10 hasta 70 milímetros. Así como la SC2 nos permite el afilado de la sierra de cinta para carpintería, la TR3 automática nos permitirá el trabado. Para hacerla funcionar abrimos la puerta frontal e incorpora un dispositivo de seguridad para no encender la máquina cuando está la puerta abierta. Introducimos ahora la sierra de cinta. Para ello pulsando aquí abrimos la mordaza. Nos hemos de fijar que depende de donde esté el recorrido la mordaza se abrirá más o menos. Ahora estaría del todo abierta. Parto la uña de avance y abro. Una vez la tenemos colocada, debemos ajustar los topes de la altura de la sierra de cinta. Lo desbloqueo y lo coloco de forma que solamente salga el diente, lo justo para que el martillo fuerza el diente. Tengo el toque superior regulado y haré lo mismo con el inferior. Sería ya la sierra de cinta ajustada. También podemos ajustar la cantidad de trabado o así como el centrado para que el corte de la sierra de cinta sea recto mediante estos dos reguladores en cada uno de los martillos. Una vez tenemos la máquina ya ajustada, importante antes de encenderla, desactivar la parada de emergencia y activar el interruptor general. Podemos seleccionar mediante la leva interna esta, si queremos hacer el trabajo izquierda-derecha-izquierda-derecha o izquierda-derecha-recto, izquierda-derecha-recto o derecha-izquierda-recto, derecha-izquierda-recto. ¿Cómo hacerlo? Mediante una llave Allen aflojamos este tornillo y ahora vemos que hay un rodamiento que es el que copia la forma de la leva. Para mover el rodamiento, mediante esta palanca lateral, lo sitúo en una posición o en otra. Una vez lo tengo ajustado, lo vuelvo a apretar y ya lo tenemos colocado. Este sería uno y ahora veremos la otra posición. Ahora vemos el otro ajuste, que es derecha-izquierda-derecha-izquierda todo el rato. Y ahora ya habría acabado. La máquina incorpora un detector, mediante el cual, si colocamos un imán, igual que las afiladoras SC2 o SC3, seleccionamos dónde quiere parar. Para, cuando haya acabado de atriscar toda la cinta, la máquina para automáticamente. Veremos cómo actúa. Y, como ya ha detectado el imán, la máquina acaba el ciclo. Adiós. Gracias por ver el video.